Para poder deslumbrar una mujer que es muy difícil de conquistar, tienes que aprender a darle importancia a lo que sí la tiene y dejar de darle importancia a lo que definitivamente no cuenta. Recoritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y les doy la bienvenida a esta su familia Kali Unirromance. El día de hoy, miércoles, ombliguito de semana, quiero que le presten mucha atención al video porque hoy te voy a contar cómo deslumbrar, cómo enamorar a una mujer difícil de conquistar, a una mujer que ya sea que tiene muchos pretendientes o que simplemente no se decide o lleva mucho tiempo sin una relación o una mujer con la que has estado tratando miles y miles de cosas y nada que ver y nada funciona y no se puede. Bueno, hoy te voy a enseñar cómo deslumbrarla, cómo impactarla para poderla enamorar. Sí, así que si la chica que te gusta es difícil de conquistar o la crees fuera de tus ligas, fuera de tu alcance, presta atención a este video porque puede estar siendo esta tu oportunidad de dar ese gran paso entre ¡Ay, Kali, no la puedo conquistar a Kali! Estoy saliendo con ella. Quiero decirte que este video se va a centrar principalmente no tanto en cómo ser atractivo, cómo ser irresistible porque ya tenemos varios videos de eso y los pueden revisar en el canal, sino más bien se va a tratar de cómo deslumbrarla a través de esas cosas que a lo mejor no estás haciendo. Kali, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque yo te digo, para parecer atractivo, para ser atractivo, para ser irresistible, debes intentar A, B, C, D. Y claro, tú te vas y haces toda la lista de lo que yo te digo, lo que ves en otros videos, en otros canales, en otros blogs, lo que sea, pero a veces te olvidas que para enamorar, conquistar, deslumbrar y volver a una mujer adicta a ti, no solamente se trata de hacer miles de cosas, sino también se trata de trabajar en ti mismo y dejar de lado muchas cosas. Porque de nada sirve que hagas y hagas y te deshagas por hacer, por sobreesforzarte. Si hay muchas cosas que definitivamente están afectando ese proceso de enamorar a esa chica, que las sigues haciendo posiblemente hasta sin darte cuenta. Entonces hoy me voy a centrar en esas cosas que a lo mejor sigues haciendo sin darte cuenta y que deberías dejar de hacer. Lo primero que debes dejar de hacer o evitar hacer, porque eso es lo que no te va a permitir enamorar a una chica, es dejar de ir detrás de cualquier minifalda que se te atraviese enfrente. ¿A qué me refiero con esto? Esto es un dicho bastante común cuando yo era chiquita. Ay, se va detrás de cualquier minifalda. Ok, el punto es que por tu anhelo, por tu desesperación de tener novia, muchas veces te vas detrás de cualquier mujer. Ok, porque te gustó, porque te parece bonita, porque es alta, porque te miró, porque... Ay, es que no voy a desperdiciar la oportunidad si parece que le gusta. Ok, vas a dejar de hacer eso. Ok, porque de alguna manera ahí das la imagen de ese tipo se va con cualquiera y cualquiera que se le atravese enfrente. Y entonces, esa chica que te gusta, ok, ve eso o haz fama y échate a la cama, se entera de que eres así, le llegan rumores de que eres así y por supuesto no la vas a desnumbrar. No importa cuántas cosas hagas por enamorarla, si tienes esa fama o ella misma puede ver que eres de los que se va detrás de cualquiera, así sea solo por un acostón de una noche, pues no le vas a resultar atractivo. No importa cuántas cosas hagas para resultarle atractivo, entonces tienes que dejar de hacer eso, Cali, pero no voy a perder esa oportunidad, por Dios, ¿cómo se te ocurre si ella me está amigando, ella me está buscando? La tentación, bueno, pues te aguantas. Aquí se trata de que tú trabajes en ti mismo al punto, que tengas bien en claro qué es lo que quieres. ¿Quieres una relación? ¿Quieres un acostón? ¿Quieres un amigo con derechos? ¿Qué es lo que quieres? No puedes estar teniendo todo al mismo tiempo. Segundo, que defines los estándares de lo que tú quieres, ¿qué tipo de mujer estás buscando? Si estás buscando a esa mujer, no te vayas detrás de cualquiera. Tercero, si ya tienes una chica en particular que te gusta, es que Cali no me hace caso, mientras tanto... No, mientras tanto nada, mientras tanto te esfuerzas por trabajar en ti para ser tu mejor versión, para sentirte seguro, para ser seguro y poder definitivamente deslumbrarla y enamorarla. Entonces, deja ya de irte detrás de cualquiera, porque eso, no importa cuántas cosas hagas por deslumbrarla, enamorarla y ser irresistible. Tú sigues yendo detrás de cualquiera. Créeme, eso es suficiente para que una chica diga, no, este conmigo, nada que ver. Segundo, aprende a darle importancia a lo que tiene importancia, relevancia y valor, y no le des importancia a las tonterías que no tienen ningún valor. Cali, ¿a qué te refieres? Mira, no importa cuánto hagas por enamorar a esa chica, si tú no aprendes a darle valor e importancia a lo que es verdaderamente importante, te la vas a pasar siempre perdiendo tu tiempo, perdiendo tu vida, tu energía en cosas sin importancia. Es decir, ¿qué es verdaderamente importante? Que tú trabajes en ti, que muestres tu mejor versión, que conectes con ella, que logres salir, que hablen, que conversen. Que no es importante empezar a cuestionarte desde el momento que la conoces, si ese amigo con el que habla es algo más, si a su ex todavía le gusta, si su mejor amigo tuvo algo con ella. Que no es importante que porque alguien le habló, tú te fuiste y le armaste un pleito a ella o a él, te peleaste por ella en una discoteca, le quieres revisar el celular. Por favor, recién estás a punto de deslumbrarla, date cuenta, recién estás a punto de enamorarla. No importa cuántas cosas sabes para enamorarla, si tú desde el comienzo comienzas ya con toda esta suerte de inseguridades, lo que vas a hacer es desanimarla. Porque ¿quién quiere estar con alguien así? Es como que, oye papacito, escúchame, yo ni siquiera tengo nada contigo y tú ya me vienes a hacer estos shows. Por favor, no caigas en eso. Lo importante es conocerla, conectar y ver si sí o si no, si hace clic o no hace clic, si te conviene, si le conviene, si se gusta, si esa atracción física atraviesa también otras paredes donde pueden conectar y entenderse, lo no importante, ¿qué hace ella con su tiempo libre? Lo no importante, reclamarle porque un día se demoró tres horas en contestarte, porque subió una foto con X, hey, no es tu novia. Y aunque lo fuera, las cosas se hablan, no se hace show, ¿ok? Y por estarle dando importancia a lo no importante, descuidas lo importante, que es conectar con ella. ¿Qué otra cosa es muy importante? Y esto nos lleva al paso número tres. El cuidado total. Y con esto, por favor, quiero que lo tengas muy en cuenta. Es total, total de tu persona, de tu físico, que estés bañado, que estés limpio, estés perfumado, bien vestido. No ropa cara, pero limpio. Cuidado total de tu persona. Modales, que comas con la boca cerrada, que no digas groserías. Cuidado total. ¿Quieres deslumbrar? Esa es una forma de deslumbrar, especialmente porque hoy en día no mucha gente se fija en eso. Y entonces, cuando tú lo haces, cuando tú te fijas en eso en ti, créeme, el mundo se va a dar cuenta. Y marcando la diferencia es de los mejores truquitos que puedes utilizar para enamorar a alguien. También puedes buscar ese video también en el canal, cómo enamorar a una mujer, marcando la diferencia, que te va a dar mayores detalles al respecto. Pero recuerda, número tres, cuidado total. Cuida tus palabras, tus acciones, tu forma de verte y también cuida algo que a veces queda muy olvidado, tus pensamientos. Recuerda, atraes lo que piensas. Lo que sea que estás pensando, eso es lo que va a llegar a ti. Cuidado con lo que piensas. Decide bien qué quieres pensar. Número cuatro, para deslumbrar a una mujer que parece difícil de conquistar, tienes que aprender a disfrutar el tiempo contigo, por ti, para ti, a solas. ¿Por qué? Porque eso te brinda seguridad, te brinda felicidad, detiene un poco tu impaciencia, calma tu ansiedad, resta tus miedos y te hace ganar fortalezas. Si tú intentas deslumbrar a una chica que ya de por sí te parece difícil de enamorar, desde la carencia, desde la necesidad, desde el estarle robando, por favor, es que yo necesito de ti. Créeme, no lo vas a lograr hacer. A las mujeres se las enamora mostrándoles interés, no necesidad. Entonces, no importa cuántas cosas hagas por enamorarla. Si todo eso lo estás haciendo desde la necesidad, no la vas a deslumbrar, no la vas a enamorar. Muéstrale tu interés, es bueno que ella sepa directamente que sí, estás interesado en ella y vas a hacer cosas para enamorarla, pero no que tienes necesidad de ella. Que ella se dé cuenta de que tú puedes vivir una vida sin ella, no la necesitas, ¿ok? Si la quieres hacer parte de tu vida y tú quieres ser parte de su vida, es porque simplemente se atraen, hay un gusto y quieren compartir sus vidas juntos. No porque la necesitas, porque la pusiste al centro de tu vida. Hay un video en el canal de cómo enamorar mostrándole interés y no necesidad. Si quieres, puedes revisarlo para que lo tengas más detallado. Pero en esencia, estos son los cuatro puntos claves que te van a permitir deslumbrar a una mujer difícil de conquistar. Una vez que la deslumbras y llamas su atención, vas a poder enamorarla mucho más fácil y rápido. Así que, recoritas, ya lo saben, esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal, regálame un me gusta, compártame un video con sus amigos y sígueme en Facebook, Instagram y Tik Toka, arroba Kali en el Romance. Los quiero muchísimo. Bye.